Este martes 8 de mayo comenzaron los cuatro años de presidencia de Carlos Alvarado Quesada. Conozcamos cuáles son sus principales promesas en esta campaña que lo llevó hasta la silla presidencial y que a partir de ahora regirá el futuro del país. En cuanto a gasto y finanzas públicas, el principal desafío de Alvarado será bajar el déficit fiscal. Él estima bajarlo al menos del 6,2% del PIB al 3%. Asimismo, propone mantener el gasto público por debajo del crecimiento económico. Por otra parte, propondrá equiparar los regímenes de pensiones del Poder Judicial, IBM y Magisterio para asegurar la sostenibilidad de los distintos regímenes de jubilación que gozan las personas en el país. Además, emitirá una directriz a los bancos para que bajen las tasas de interés. Como bien sabemos, el tema del transporte nos agobia a diario. Por eso, Alvarado propone que en su gobierno quedaría implementada la primera etapa del tren interurbano que conectaría a la Juela San José, Cartago y Heredia, la gran ene metropolitana. Allí mismo, implementaría la sectorización del transporte público para disminuir el congestionamiento de buses que también nos abruma cada vez que ingresamos a la capital. Por otra parte, ordenó ya la intervención inmediata de 28 cuellos de botella, intervenciones menores, con el presupuesto ya del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para asegurarse de que el congestionamiento vial se reduzca. Además, impulsará el uso de flotillas eléctricas en los vehículos estatales y la implementación en el resto del país para disminuir la contaminación. La pobreza afecta a la quinta parte de la población costarricense. Por eso, Alvarado propone en su gobierno atender al 100% de las personas en condición de pobreza extrema, los más castigados por las desigualdades en el sistema. Asimismo, propone crear un sistema que vincule las necesidades de trabajo del sector privado con las personas que están buscando trabajo para atenuar las condiciones que favorecen la pobreza. En el tema de salud, dos de las propuestas recalcadas recientemente por Alvarado son las siguientes. La primera, creación de un registro nacional de farmacias y precios de medicinas, de modo que los consumidores puedan consultar cuál es la mejor opción. Por otra parte, atender el asunto del aborto terapéutico. El aborto terapéutico está permitido en el país desde los años 70. Sin embargo, no cuenta con un reglamento y un protocolo para que los médicos puedan practicar este procedimiento médico que se hace cuando la vida de la madre corre peligro. Actualmente, no está en discusión el aborto legal, seguro y gratuito que demandan colectivos de la ciudadanía. En cuanto a energía, Alvarado afronta uno de los grandes desafíos para el crecimiento económico de Costa Rica, que es reducir el costo de la electricidad. Muchísimos empresarios se han quejado de que el costo de la electricidad les impide generar el crecimiento suficiente para ampliar la cantidad de empleos que se genera en el país. Una de las estrategias para lograr esto que ha propuesto Alvarado es ampliar los esquemas de generación distribuida. Esto es, vincular de manera más efectiva los sistemas de generación de electricidad privada que yo puedo tener en casa con la red pública. Por ejemplo, si yo tengo paneles solares, favorecerlo para que yo lo pueda conectar al sistema público y así reducir los costos generales de la electricidad. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que afronta Alvarado es la gobernabilidad. ¿Cómo mejorar la relación entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo? ¿Cómo hacer más eficaz el diálogo entre los dos poderes, de modo que los grandes proyectos que requieren aprobación puedan ser más expeditos sin sacrificar la calidad de su contenido? Alvarado, por supuesto, le tocará desmenuzar también las propuestas por provincia. Entre algunas de las propuestas que ha señalado es afrontar el problema del recurso hídrico tanto en Heredia como en Guanacaste, dos provincias particularmente castigadas por la carencia de agua. Sin embargo, es para las provincias periféricas que más les afecta el problema de infraestructura. Por ejemplo, la Florencio del Castillo en Cartago, la 32 en Limón o la 27 en Punta Arenas que requieren intervención y mantenimiento para poder mantener el flujo de vehículos necesarios para dinamizar la economía. Otras propuestas incluyen, por ejemplo, favorecer la implementación de ciclovías en San José para mejorar el tránsito urbano. Otras propuestas por provincia las puede consultar en Nación.com y en Nación en la adición impresa que recibe el nuevo mandato de Carlos Alvarado.